Que bonito Hola Que hago yo en una Esto es agua Porque hay una arena Pero es que Masi Estas muerto Masi despiertete por favor Masi Masi ¿Qué es esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Te recuerdas algo? No, no te secuestraste Me secuestraste Como siempre haces tus bromas No, no Tú me secuestraste a mí Porque seguramente te molestaba Que pasase tanto tiempo con Exo Y que querías que pase tiempo contigo ¿Cómo voy a secuestrarte yo a ti? ¿Y por qué te iba a traer a... ¿Dónde estamos? Eso es lo que yo me estoy preguntando ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí en medio de la nada? Oh Dios mío Que esto es una isla desierta Pero espérate Espérate Vente para... Voy Ay chicos y chicas Por favor Todo el mundo tiene que dar el botón de like Tiene que reventar el botón de like Suscribirse Y comentar la palabra isla Para que salgamos de esta isla desierta Por favor Pero Masi Escúchame ¿Acaso fuimos a alguna fiesta el día de ayer? ¿Y tomamos o no sé? ¿Pasó algo? ¿Qué fiesta no? Pero si yo estaba en mi casa Que estuve día de limpieza Y estuve fregando Y pasando la escoba Y me dormí Es que yo también Yo tampoco fui a ninguna fiesta De hecho Pero hay que no sé A ver Piensa, piensa A ver Estamos en una isla desierta Estoy con Mora Estamos solos Sí ¿Qué podemos hacer? Es que podemos comer Y no te lances al agua Porque pueden haber tiburones Imagínate que hay tiburones No Mira, mira Aquí hay un pie No Cuidado No No Masi Tiburones Masi Tiburones Madre mía Pero está todo súper profundo Es que estamos en medio de la nada Masi No sé Pero es que no tenemos ni siquiera Ni una simple playa Mora No hay playa aquí O sea Y sabes que lo peor de todo Es que aparte de que estamos en una isla Es que Yo no traje comida No tengo comida Tú tienes comida No pasa ahora ¿Te gusta la arena? No Y no Y este árbol tampoco Ni hay coco para comer Masi Pues espérate un momento A lo mejor Dame Dame la arena Bueno Vamos a Vamos a talar esto Venga Vamos a empezar Podemos Con esto podemos hacernos algo Para Para poder Un bote Masi Y podemos hacernos una mesa de crafteo También Lo va a hacernos una herramienta Porque imagínate que se haga de noche Y si se hace de noche Viene un zombie Y no termina aguantando Porque nos va a hacer daño Masi Ay no No Por Por Corre Ayúdame Ayúdame Masi pero si sale una manzana Yo me la puedo quedar Porque solo sería una No Media para ti Y media para mi Está bien Está bien Masi Masi Oh no Lo que tengo son brotes de árbol No está cayendo ninguna manzana Masi Claro es que esto es una palmera La palmera no suelta nada Acá debería haber cocos De hecho Pero no hay ni cocos No hay nada Masi ¿Qué hacemos? No pasa nada No pasa nada Mira a lo mejor Mira se me ocurrió Una idea ¿Vale? ¿Qué? Podemos intentar Meternos en una cueva Tenemos una caña de pescar Sí Pero escúchame Pero ¿Eso será una cueva? Porque una cueva no tiene Una puerta así ¿Verdad? La verdad que A ver Parece un poco sospechoso Sí Entonces no será una trampa Que has hecho para que yo caiga ¿No? Que no Que no Que no Que yo tampoco sé Por qué estamos aquí Yo Y mire A ver Mírame a la cara ¿Seguro? Te miro a la cara Sí Es que esto puede ser más Una broma tuya De todas las bromas Que siempre me haces No una broma mía Pero que a qué clase de bromas Esta Yo sí te quiero bromear Masi No sé Te pongo una TNT O algo así No te traigo una isla desierta Para ligar contigo Masi Y si aquí adentro Abajo Está nuestro captor El que nos ha secuestrado Y Y está planeando Hacer algo con nosotros Y no pensó que rompía Íbamos a romper el árbol Y no se está esperando Masi Vale, espérate un momento Voy a abrir ¿Vale? Y voy a hacer una cosa Voy a lanzar Esto Ok ¿Vale? Lánzalo A la de tres Lo lanzo Una, dos Y tres Ay, se está tirando Masi Escúchalo Se está tirando pedo Se está tirando pedo Pero ¿Hola? Masi ve tú Por favor Ve tú Ve tú Huele mal Huele mal Así No, no, tú primero Ay, ay Está bien Voy, ven Baja conmigo Por favor No, no, tú primero Yo voy, yo voy ¿Quién se está peorreando? ¿Quién se está tirando pedos? Pero Mora ¿Qué haces aquí? Pero Pero mago ¿Qué haces aquí? Que estoy en mi intimidad ¿De dónde salís vosotros? Esto es una isla ¿De dónde habéis salido? Mago Pero ¿Y esta habitación En medio de la nada? Pero madre mía Pero mago tío Que tenías de todo Comida, comida No hay comida A ver De todo, de todo No, pero sí Tengo algunas cositas Escucharme Pero que ¿Cómo habéis llegado aquí? Que yo estaba en una isla De sienta tan tranquilamente ¿Tú tenías que decirnos? Por dos Tú nos has secuestrado Dinos la verdad ¿Por qué nos querías secuestrar? Es verdad ¿Has sido tú? ¿Pero qué dices de secuestraros? Que yo no sé Yo no he hecho nada O sea Yo aparecía aquí de repente Y como llevaba mucho tiempo Pues me hizo una casita Pero Espérate Ahora te hago la pregunta Déjame aquí un momento Pero escúchame Es que de la nada Más Si estábamos ¿Qué haces? Ay, perdón No Tú nos has traído A esta isla desierta Nos has secuestrado ¿Qué querés de nosotros? Que no Que no amigos Que os prometo Que yo no Que a mí me ha pasado A ver, a ver Por vos ¿Te lo trajiste de tu casa? ¿Qué? ¿No os habréis despertado De repente Y os dolió un poco la cabeza Y no sabíais ¿Qué hacéis aquí? Pues exactamente Yo pensaba Que morada me ha arrestado Yo pensé que él me raptó Porque no quería que esté con Exo Y yo pensaba Que me había arrestado Porque quería tener una cita A solas conmigo Y yo pensaba Que la chica Con la que estaba Me había arrestado Por lo del Bueno Por cosas Eso quiere decir que Nos han raptado Los tres Pero a ti te raptaron Primero Pero entonces ¿Qué has hecho esta base? ¿Esta base la has hecho tú? Sí, por dos ¿Lo has hecho tú? Esta base No sé O sea, yo rompí aquí Y estaba ya hecha Eso quiere decir Que alguien hizo esto Para Para asustarnos Pero escúchame No hay comida Tenemos quizás cama Pero no hay comida Masi No hay comida No tienes plátanos Masi Tus plátanos No lo sé Pero chicos Deberíamos de salir Deberíamos de salir arriba A ver si entre los tres Encontramos alguna manera De salir de aquí O algo Porque esto es muy extraño Pero es que A ver Es que Mago Es que Es que no hay absolutamente nada No hay ni Hay tibujones ¿Qué? Pero Masi sube Masi sube Eh Manu ¿Estáis aquí? Soy vosotros ¿Estáis aquí? Pero ¿Dónde os habéis Masi sigue durmiendo? Pero Masi Espérate Manu Vamos a despertarlo Pégale Pero pégale fuerte Pégale Masi Fuerte Masi Masi Despierta 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 Nos va a salvar Masi Sube No 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 Masi Manu Manu Baja de ahí Necesitas ayuda ¿Qué os está pasando? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Manu ¿Cómo llegaste tú primero acá? Antes que nada Baja acá a hablar con nosotros ¿Cómo? ¿Cómo llegué primero acá? Llevo una semana buscándoos ¿Cómo? Nos perdimos una semana Hemos dormido una semana No sabía dónde estaba Mira Llevo buscándoos una semana entera Desde que me dijo Exo Que estabais muertos ¿Cómo? ¿Cómo que Exo te dijo que estabais muertos? ¿Por qué? ¿Por qué Exo te dijo eso? Exo me dijo que había estado en un accidente No, estábamos muertos De hecho Os enterramos Y os hicimos un funeral ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y entonces por qué te pusiste a buscarnos? Porque recibí una botella De Ale que decía Que se había quedado sin beber Mía, mía, yo Yo lancé una botella Hace un tiempo Para ver si alguien la recibía ¿La recibiste tú? ¿Qué dices? Claro, la encontré La encontré al lado de mi casa Debajo del puente Y dije Seguro que es mentira Seguro que estás vivo Voy a buscarle Y llevo una semana buscando Eso Chicos Eso quiere decir Que por fin podremos escapar Sí Somos libres Vámonos Sí Vámonos Somos libres Y nos escapamos De la isla En un bote nuevo Pim, pim, pim Pim, pim buses